¡Así va el Verde! ¡Nos vamos a San Jacinto! ¡Ay, espando! Cartas tuyas ya leí, escritas con voz de amor Qué dulce estuve a esperar, aún sientes que mi corazón Y en respuesta te lo diré, no te olvides de tu amor Nuestra promesa cumpliré, que algún día solo volveré Así, Lucía Moreno, nuestro amor perdurará para siempre Y en mi mente se me grabó las frases de tu amor Qué triste está lejos de ti, que me he puesto siempre a llorar Muchos años yo he sufrido, por decirte gananlos Aún vive nuestro amor, ningún mal nunca se parará La carta tuya me habla de amor, a recordarte linda mujer En respuesta te lo diré, solo un recuerdo nos quedará La carta tuya me habla de amor, a recordarte linda mujer En respuesta te lo diré, solo un recuerdo nos quedará Así, Lucía Moreno, nuestro amor perdurará para siempre Este dejarán en la cocina muchachos, ¡vamos mensajeros de Hualcán! ¡Gracias!